Una vez más a este espacio de crecimiento personal donde podemos apartar unos minutos para reflexionar, para ver cómo venimos con nuestra vida y hacer los ajustes necesarios para seguir creciendo. Y hoy vamos a tocar la segunda parte de nuestro tema sobre las preguntas para liderarse. Habíamos considerado cinco preguntas en la sección anterior, habíamos hablado de preguntas que tienen que ver con el agradecimiento, preguntas que tienen que ver con enfoque, habíamos hablado de una pregunta también que decía cómo yo puedo hacer que mi día sea extraordinario y habíamos terminado con otra pregunta que decía ¿A quién yo necesito escuchar? Y para refrescar esto te invito a que puedas ir a esa sección y puedas mirar cómo desarrollamos esas cinco preguntas. Hoy vamos a tocar otras cinco más y la primera pregunta que tenemos ahí en pantalla ¿Qué es lo que me está estancando? Y elegí una imagen de una pierna de elefante con una cadena, una cadena muy chica pero que creo que a todos nos hace sentido cuando pensamos en un animal tan grande con tanta fuerza que se quede quieto solamente con una cadena tan finita como la que estamos viendo ahí. ¿Y por qué sucede eso? Porque desde muy chiquitito atan a los elefantes con cadenas y él ya asocia eso a medida que va creciendo con algo que le impide moverse más lejos de lo que está en ese lugar físico. Por eso en esta pregunta de ¿Qué es lo que me está estancando? Yo tengo que ver cuáles son esos pensamientos, ese sistema de creencias o paradigmas como también se conoce que me está impidiendo avanzar en la vida. Y acá te recomiendo hacer un ejercicio, que tomes una hoja y comiences a escribir, o sea a descargar en una hoja de papel cuáles son aquellos pensamientos que te están impidiendo avanzar en la vida. Quizás sean miedos, quizás sea falta de recursos, falta de educación y que los comiences a escribir. Y después te invito a que hagas otra lista con respecto a esas acciones que podés llevar a cabo para contrarrestar esas creencias o paradigmas que te están frenando de seguir con aquellos proyectos que tenés en mente. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque necesitamos ser conscientes de aquellas cosas que nos están frenando. Y para eso hay que ponerlas, como siempre decimos, hay que poner las cosas sobre la mesa, hay que ponerlas sobre un papel para poder visualizarlas, para poder pensarlas y para poder detectar a ver qué acciones yo puedo hacer que me corresponden a mí, donde yo tomo el control con respecto a esas creencias. Si es falta de educación, me puedo capacitar más. Si es falta de recursos, puedo buscar la manera de generar más recursos. Si es miedo, analizar el miedo a qué le tengo, al qué dirán y si hablan, en qué me perjudica. Y analizo esos pensamientos limitantes o creencias para poder desarticularlos. Entonces me voy a dar cuenta que así como la cadena del elefante, esos pensamientos no son tan poderosos como yo pensaba que eran y de esa manera los voy debilitando y voy a poder salir, voy a poder avanzar, voy a poder soltarme de esos pensamientos que actualmente me tienen preso, cautivo y no me están impidiendo realizar cosas. Entonces te invito a que hagas ese ejercicio y que también hagas una lista de las cosas que te motivan y que puedas pensar cada vez que viene un pensamiento limitante, vuelven a aparecer esos pensamientos porque no son fáciles de desarticular, lleva su tiempo, tiene su proceso, para que también tengas una lista que te motive en cuanto a ese proyecto, en cuanto a ese objetivo que tenés, para que puedas seguir traccionando, para que puedas seguir avanzando y no te quedes, sí, estancado. Acordate que estamos hablando de liderarnos, de tomar las riendas de nuestra vida, de hacernos responsables de aquellos resultados, de aquellas metas, objetivos que queremos concretar en nuestra vida y no estar buscando excusas culpables a nuestros entornos. Entonces acá son preguntas que me van a ayudar a mí a seguir avanzando, a seguir ajustando aquellas cosas que por ahí me están desviando o estancando en este punto, por ejemplo, que estamos tocando y hacer algo al respecto. La otra pregunta, la pregunta número 2 de esta parte 2, tiene que ver con qué es lo que tengo que eliminar de mi día o de mi vida. Y acá se trata de actividades que no tienen ningún tipo de beneficio y que me consumen el bien más preciado que es nuestro tiempo. Y si nosotros podemos tomarnos ese tiempo para evaluar a ver en el día cuáles son mis actividades, cuánto tiempo paso en cada una de ellas, cuáles son las más productivas, cuáles son aquellas que puedo delegar y cuáles son aquellas que no me aportan ningún valor, pero sí me consumen tiempo. Y es ahí donde yo voy a buscar la manera de eliminarlas. Y puede ser que destine mucho tiempo al entretenimiento. El ejemplo actual que nos atraviesa a todos, creo que es el celular. Entramos a las redes sociales pero no sabemos cuándo salimos porque hay que tener cierta disciplina para poder decir entro, voy a ver esto, voy a hacer esto en las redes sociales, voy a postear algo, voy a hacer alguna interacción con el público y voy a contestar en esta franja horaria. Y me disciplino para poder pasar un tiempo en esas redes sociales y no que sea un tiempo incontrolado y que me lleve o que me insuma más tiempo de lo que yo quiero invertir o pasar en las redes sociales. Y esto es importante porque yo creo que si somos conscientes, la mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo en nuestros teléfonos. Ya sea trabajando, pero la gran mayoría de las personas pasa tiempo entreteniéndose con los teléfonos. Pasamos mucho tiempo mirando videos graciosos, pasamos mucho tiempo investigando la vida de los demás y cosas que solemos hacer todas las personas, pero son actividades que no generan mucho valor a nuestra vida. Entonces a veces conviene limitarlas en un tiempo, un espacio y también va a haber otras actividades que yo tengo que eliminarlas. La pregunta acá básicamente es eliminar todo aquello que me distrae y eliminar todo aquello que no es beneficioso ni productivo para mi vida. ¿Por qué? Porque me saca tiempo y el tiempo es algo que no vuelve. El tiempo es algo que no se puede comprar, es muy valioso. Entonces yo tengo que elegir bien las actividades, las personas con las cuales voy a dedicar ese bien tan valioso que tenemos todos para que realmente pueda ser productivo, beneficioso. Y si hay cosas en nuestra agenda que no están aportando valor, que me mantienen ocupado pero que no tienen ningún beneficio, voy a tratar de eliminarlas. Y eliminarlas a veces significa también delegar, ya no las tengo que hacer yo, ya las hace otra persona. Entonces ahí también ver esa oportunidad de empoderar a otra persona para que pueda realizar una tarea y yo esté más liberado para poder hacer otro tipo de actividades que me traigan mejores beneficios, resultados y me permitan a mí invertir mejor el tiempo. Y la pregunta número 3 tiene que ver con cómo puedo hacer divertido este día. Y hay algo que nosotros como personas tenemos que tener en cuenta que a medida que vamos creciendo nos vamos, parece que nos vamos haciendo personas más serias, personas que se olvidan de esta parte tan importante que es la diversión. Entonces si alguien no prepara un cumpleaños, si alguien no me invita a algún evento especial, yo vivo una vida monótona, una vida en total transparencia, o sea en automático, y avanzo y me olvido de esto que es tan importante de traer un poco de humor, de traer un poco de endorfinas, como tanto se escucha, en nuestra vida. Y para eso tenemos que detectar qué cosas a nosotros nos hacen bien, realmente traen gozo, traen felicidad, traen alegría a nuestra vida y destinar parte de nuestro día o de la semana a hacer ese tipo de actividades porque eso es una carga de energía, o sea me hace a mí estar de mejor humor. Por eso ahí la recomendación, como la mayoría de las preguntas que estamos viendo, tiene que ver con un objetivo diario. Yo tengo que apartar un poco de tiempo para que ese día sea divertido en función a lo que me gusta y eso puede ser actividades a favor de otros que realmente traen satisfacción, alegría a mi vida. Entonces te invito a que pienses qué cosas te divierten, qué cosas te hacen feliz y que los puedas incorporar, aunque sea 20 minutos en tu día, en la agenda, para que esa actividad no se pierda, sino que pueda estar en un horario específico y yo pueda hacer eso que tanto me gusta, ese hobby que tengo y lo pueda seguir desarrollando. Punto número 4 tiene que ver esta pregunta con qué puedo hacer para ayudar a otros a descubrir su talento y a dejar un legado. Y eso es algo muy importante porque yo como líder no pienso solo en mí, sino pienso en las demás personas. Y acá es donde viene nuestra parte de agregar valor a los demás. Cuando yo pienso en cómo ayudar a alguien a descubrir su talento y dejar su legado, yo estoy enfocándome en la persona y le estoy conociendo a la persona y estoy detectando determinadas fortalezas que tiene esa persona y puedo animarle desde ese punto para que pueda crecer en esa habilidad que tiene. Esto es muy importante porque había comentado en alguna de nuestras secciones de crecimiento que cuando yo voy a hacer un halago a una persona, yo tengo que hacer un halago que sea consistente. ¿Cómo es un halago consistente? Cuando yo le digo a la persona algo que la persona hizo o algo que la persona hace, según mi perspectiva, de una manera extraordinaria. Y a veces, como para la persona eso es normal, le sale de forma automática, muchas veces le cuesta detectar o poner esa habilidad en un área de fortaleza y eso trabajarlo como para poder beneficiar a otros y como dice la pregunta, dejar un legado. Entonces ahí es donde yo entro y puedo animar. Y acá estamos hablando, acuérdense de que nuestro vínculo más pequeño es nuestra familia y después nos vamos expandiendo a los diferentes lugares de trabajo, iglesia, a las personas donde nosotros frecuentemente, con las personas que frecuentemente nos relacionamos. Y ahí es donde yo puedo detectar. Mirá, vos sos bueno en el armado de eventos. Yo veo que siempre vos ahí en los cumpleaños como que estás en todo. Te fijás el tema de que nos falte la decoración, que nos falten los alimentos. Veo que delegás muy bien y salen muy bien los eventos que organizás. Y entonces yo de esa manera le puedo animar a la persona a desarrollar esa fortaleza, esa habilidad que tiene y que lo pueda seguir desarrollando de manera que pueda dejar un legado. O sea, por donde la persona pasa va a realizar eso, en lo cual es buena, y sin lugar a dudas va a ir dejando huellas en los diferentes lugares donde les toque transitar. Y esto creo que es muy notable para cada uno de nosotros cuando alguien hace un buen trabajo. Uno no se olvida de esa persona y es más, comienza a recomendarla. Por eso esta pregunta dice, ¿cómo yo puedo ayudar a alguien a descubrir su talento y dejar un legado? Y les puedo mostrar lo importante que es su trabajo, lo importante que es su habilidad y el valor que aporta a otras personas para que esa persona a la cual yo le estoy animando decida crecer en esa área de fortaleza y no se esté enfocando en otras áreas que a lo mejor le estén costando más y donde vemos que no fluye como fluye en esa área que nosotros le estamos animando a desarrollar. Y por último tenemos una pregunta que tiene que ver con el tema. Dice, ¿qué haría un líder extraordinario? Esta pregunta tiene que ver justamente con lo que hoy se habla de que un líder es una persona que inspira. El líder es aquella persona que sabe escuchar, puede entender lo que la persona está queriéndole transmitir porque se interesa, tiene una escucha activa, hace preguntas con referencia a lo que está escuchando, busca comprender el mensaje que le quieren transmitir. Es una persona que tiene también un deseo de ayudar a las personas y pone a las personas en primer lugar. Y eso es lo que atrae a los demás porque es una persona que se interesa por otros, que influye, que enseña y que también aprende. Y que tiene la humildad suficiente para seguir avanzando, aprendiendo, ayudando e inspirando a otras personas. Entonces acá, dentro de esta pregunta hay muchas otras preguntas que yo me puedo hacer. ¿Qué es lo que yo puedo enseñar? ¿A quién puedo ayudar? ¿Qué es lo que puedo inspirar en otros? ¿En qué estoy influyendo? ¿En algo positivo o en algo negativo para las personas? Entonces, estas son cinco preguntas que te van a seguir ayudando en tu liderazgo, a seguir tomando las riendas de tu vida y te van a ayudar a impactar la vida de muchas personas de manera positiva. Así que te invito a que te sientes, empieces a reflexionar, a anotar las respuestas a estas preguntas y a vivirlas para que tu vida realmente pueda seguir creciendo y llegando a niveles donde a lo mejor no pensamos y con esta intencionalidad podemos seguir creciendo y ayudando a más personas. Soy Samuel Saucedo y te doy gracias por compartir este espacio conmigo y espero que este contenido te agregue valor. Como siempre, si necesitas acompañamiento, ayuda, Samuel Saucedo Coach, en Instagram me podés mandar un mensaje privado o 3-7-6-4-24-49-99 en WhatsApp, me podés también escribir a través de ese medio. Y nosotros seguimos en este mismo canal con nuestra programación de Canal 6. Que tengas un buen día.